Música Antes de continuar el video les invito a suscribirse al canal para que pueda traer más contenido También está mi canal secundario que los invito a suscribirse para que puedan conseguir memes para sus propios videos También tienen el botón de donaciones que lo tienen aquí Lo van a tener en la descripción junto con el canal secundario para que puedan suscribirse Muchas gracias por adelantado, por favor háganme donaciones para poderme ayudar a crecer Hola, hola gente, soy Ray Ray atrayéndole otro video de Shinobi Warfare Y otras recomendaciones de combinaciones de talento Estas son las recomendaciones que yo digo que están equilibradas, que les puede llegar a servir Así que sin más nada que agregar, iniciemos Bien, la siguiente combinación no es nada económica Pero vamos a iniciar con la versión para novatos Para aquellos que no vayan a tener emblema Y sería combinar agua, Shinigami y hielo ¿Por qué combinar? Es precisamente esto y cuál es la estrategia en esta combinación Pues los pasivos, ya que aquí no hay purificar Al menos no con esta combinación Con la otra que voy a mostrar más adelante, sí Pero la combinación aquí sería obtener la mayor cantidad de purificar El cual simplemente con hielo y agua ya tenemos 20-30% de posibilidad de purificarnos Pero con Shinigami, ya que Shinigami no da purificar Pero sí da resistencia a efectos negativos que es casi como un purificar Con esta combinación tendrás una buena mezcla para resistir efectos negativos Que es lo que más se va a buscar Y en el caso que no llegues a resistirlo Cuando llegue tu turno hay posibilidad de que te puedas purificar La idea es que no seas afectado por efectos negativos Es así de simple esta combinación Como siempre, como talento secundario Puedes elegir madera o lava Dependiendo de lo que tú deseas buscar Ya sea incremento de daño con lava E incremento de vida O buscar un equilibrio de vida y chakra con madera Ya que agua también te da 80% de máximo CP Así que recomendaría elegir lava para obtener un equilibrio de HP Pero si no lo deseas Si deseas tener un poquito más de CP Puedes irte también por madera Además que madera tiene también la habilidad para turdir y pegar Y la segunda combinación Esta si no es para novato Este es emblema completamente Porque el Oceani es talento de emblema Aquí si te vas a enfocar completamente Lo que es no solo el purificar Sino recuperación de CP Porque vas a tener muy buena cantidad de máximo CP Aquí vas a obtener un 50% de purificar Y además un 50% de máximo CP Más el 80% de... Nada más por tener el elemento agua Ya obtendrías un total de 130% de máximo CP Esta es la combinación más cara Más difícil de obtener Además que el talento de Oceani no está nada mal Algunas habilidades Otras realmente son algo decepcionantes Pero nada más con la combinación de los pasivos El incremento brutal de tener purificar Es muy pero muy viable Eso es lo que hace este talento tan único Tan especial Esta combinación es exclusiva Para resistir efectos negativos Estar purificando De hecho es mucho mejor que la anterior Por algo Pero esta se enfoca más en el purificar Que es lo único que obtenemos El único problema es que no es muy accesible Porque el talento Oceani es de emblema Así que no es muy accesible Además que es caro Esa es la otra Lo otro que hay que resaltar Que es un talento caro Los talentos que realmente yo recomendaría Con que combinarlo como segundo Ya que no hay otro talento que te incremente El purificar Sería lava o electricidad Dependiendo si quieres pegar más O si quieres aumentarte el HP Que es lo que más recomendaría yo Por eso es que también estoy recomendando Lava explosiva Son 30% más de vida Además 20% extra de daño A todos los ataques Pero si no lo deseas Y deseas tener más crítico Simplemente te vas por electricidad Además de aprovechar Obviamente sus otras habilidades Que es aturdir Y dejar ciego Claro que es Claro que si realmente Deseas tener aún más CP Y se prácticamente un Un Kisame Una bestia con cola De tanto chakra Que vas a obtener Puedes irte también Con madera Para incrementar aún más 20% tu CP Y además al mismo tiempo Obtener HP Aunque para aquellos Que tienen el emblema También pueden irse por sombra Para incrementar la precisión Ya que recuerden que a veces La precisión aquí ayuda mucho Por lo menos en esta primera fase De Ninja Saga De Chino y Warfare Ya que no hay mucha evasión Y los pocos que son evasivos A veces este poquitico ayuda Así que es una muy buena recomendación Irse en el caso Que seas emblema De o elegir Como les dije anteriormente Lava países Por vida Para tener más vida Todo depende De lo que ustedes Realmente deseen Pero si eres emblema También puedes irte Por sombra Ahora si Con esto me despido Espero que les haya gustado El video Y estas recomendaciones Más adelante Les voy a traer Otras combinaciones Que yo recomendaría Hasta la próxima Gracias